Aeropuerto Internacional de Ceiza, Buenos Aires, Argentina. La policía aeroportuaria espera impacientemente un vuelo proveniente de Europa. El equipo antinarcóticos procede a la revisión de equipajes sospechosos. Todo esto y mucho más de... ¡Alerta Aeropuerto Argentina! ¿A dónde se dirige, caballero? Fiumicino, a Roma. Ok. Vamos por protocolo a revisar la valija para ver que no haya nada prohibido. ¿Qué es esto? Señor, ¿por qué te instan a revista de porno hentai? Para un trabajo práctico. ¡Ah! ¡Konichiwa! Jiménez, llámate a la torre de control. No, Gutiérrez. Están saturadas las líneas. Si es toda la que te peinaste en el baño, están saturadas las líneas. ¡Panopater! ¡Hasta la vista, droguí! ¿Quieres un objeto metálico? No, no, no tengo nada. ¿Quieres cierrarte? ¿Qué es esto, señor? Es harina. Harina oficial. ¿Esto es harina? ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Esto es harina? Bueno, hacete una pizza si es harina. ¿Tomas? Una... una pizza. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Toma el sol? ¿La verdad? Esta pizza le falta condimento. La verdad que está... muy gomosa. Yo que vos me dedico a otra cosa. Espósalo. No, para. Esto es... No, para. Para, para. Pero usar... Usarina 3-0 de urantes. ¿Por qué me podés hacer esto? Claro, por favor. Finalmente comprobamos que era cocaína. Martitei termina más puesto que la camiseta del PSG. Sí, ¿qué onda? ¿Sale, clase, güey? No, para. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Señor, vamos a utilizar nuestros animales de rastreo. Lamentablemente nuestro perro se tomó carpeta médica porque se lastimó la patita en la plaza jugando. Así que trajimos a nuestra tortuga. Marcelo Iripino. Bosque, bosque, bosque. Bosque, bosque. Bosque, casca, casca, casca. Marcelo Iripino. Me dijeron que su rendimiento era increíble cuando competía contra libres, ¿eh? Pasa que si no te vas a una lechuguita no arranca. Y lamentablemente la tuvimos que devolver porque estaba fallada. ¿Esta mochila es de usted, señor? Sí, sí, es mía, pero se la estoy llevando a un amigo. ¿A un amigo? ¿Y cómo encontramos a su amigo? Por mail, iván-larenga.com Querido Iván, en primer lugar felicitarte por tus gustos musicales. ¿Qué banda del carajo es la renga? Ojalá nos hayamos cruzado en algún pobo totalmente basados de droga. XD, XD. ¿No nos guste de droga a vos? No. ¿Seguro? Sí. Escuchame, vas a llevar esto, ¿ok? Ahora sí, pero es un tipo de bicote y anteojo y le decís poca cuenta está en la casa, ¿ok? Sabés que te quiero a mí y en poquito tiempo te me hiciste los de fierro. Atentamente, Gonza. O como me dicen en el barrio, Gonza. Jerónimo, 31 años. ¿Te dirigías a Roma? Sí, ya fui muy chino. ¿Te dirigías? Ya no. Sí, otra vez se jodió la matapersona. Jodeme. Sí, no sé qué le pasa. Se te debe haber quedado una bala en recámara. Pasa cuando usan bala de recarga. No, pasa siempre. La Skoll 1991, que es diferente a la 1911, cuando usan bala de recarga y no fabric, se suele trabar en recámara. ¿Cómo es la palabra fabric, profes? Sí, sí, sí. Son balas fabric. Bueno, lo que ven acá, que también funciona como seguro, como es un arma bastante nueva. Cuando aprietan para abajo, activa el decoker, que el decoker es para que el percutor baja. Sí, el percutor baja y la bala sale. Entonces, si ustedes hacen este movimiento... ¡Ah! ¡No, por eso! ¡Franquista! ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¡Le pegaste! ¡Le pegaste, boludo! ¡Le pegaste! Amigo, sacó a la policía. ¡Lacó a la policía! ¡Lacó a la policía! ¿Le tenés que...? La he borraste, amigo. ¡No lo tengo asegurado, bludo! ¡La puta que lo parió! Bueno, lo tengo asegurado. Y ahora entré en juicio con el cámara porque no lo tenía asegurado. Así que espero que este video nos dé sus ganancias. No, la puta madre contestó. ¿Qué pasó? No, me está diciendo que el mes lo armó la hermana. Que no le gusta la renga. ¿Y sobre el paquete? Ah, volví a preguntarle eso. A ver, va acá. Hermanito querido, un garrón lo de la renga. Si podés pasarme el Instagram de tu hermana, un lujo, amigazo. ¿La que sigue? Sí. Esperá. ¿Boutierre está viendo lo mismo que yo? Es eso. No. No. ¿Qué? No. ¡No! ¡Era un de Pokémon, además! ¡No! ¡Y esa chico ahorita! ¡Era un de figurita! Y abajo de la cocaína. La cocaína no es mía, es de tonga-en el oeste, está laquita arroba gmail.com. Hola Tonga, soy de la policía aeroportuaria y hincha fanático de la renga. ¿Puede ser que vos estés intentando pasar 43 kilos de metanfetamina de 6 a Madrid? Porfa, contestá rápido que se me cayó el sims a la pileta y tengo que resolver ese quilombito. Y esta es Margaret, ¿ves? Tienen los dos hijos y ahora están tomando un teléfono. Están traficando droga, ¿ustedes escuchó? Deténgalo, cualquier cosa que diga va a ser utilizada en su contra, ¿me escuchó? Voy a llamar por teléfono a mi señora, le voy a decir que me tiene secuestrado y que en una semana no voy a volver a casar. ¿Me escuchó? Chascomucha, se siente. ¿A dónde llamó tu señora? Eh, Nora. No es Miriam. Ah, Miriam, Miriam, Miriam. Miriam, me escuché buena cosa, quedate tranquila, yo te voy a decir cómo están las cosas. Tengo tu marido secuestrado, se va cuatro veces a Carmen. A Carmen de Areco. La plata abajo del armario, que la ponga una bolsa de consorcio, va a ir un tipo muy parecido a mí, no soy yo. ¿Te traes de recuerdo a esta posición, Jiménez? Hola señor Gonzalo, por el tema de la droga, consultele a chicho-bocajuniors-yahoo.com Rey, puede ser que tenga una banda de cocaína acá, decomisada por mí, que soy de la policía aeroportuaria. Enviar. ¿Qué cosa? Gutiérrez, vamos a mandarte un mail. ¿Sos vos, hijo de puta? Nunca me dijiste que eras de Boca. Boca, me dijeron a ver. ¿Está rejado? ¿Vas a llamar diciendo que sos del aeropuerto de Roma? Que hay una bomba en el baño lateral del aeropuerto de Ceiza. ¿Pero es legal esto? Eh... ¿Está rejado? ¿Pero eso que es la línea? Sí, 4 a 0. Tenemos 10 minutos para salir del terminal. Nos vemos pronto. ¿Y? Muchachos, hasta el lunes no laburo. ¡BOOOOOO! 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 Dale, Claudio, hay que hinchar la pelota en la cita en Bursaco. Déjame hacerlo con la película. ¿El que sigue? Dale. ¿Algo para declarar, señor? Le queremos aclarar que hay un convenio en el aeropuerto de Ceiza, que si no declara algo y encontramos una sustancia ilegal, puede terminar en represalias más fuertes. ¿Tengo que decir todo lo que tengo? Sí. No, boludez, tengo 2 ladrillos de cocaína, 15 frascos de cogollo, un enano durmiendo, medio kilo de pan, 25 bolsas de anfetamina, un FIDA 600, un sándwich de milanesa, 24 granadas a corta distancia, cargamos, sube y vendemos alcohol hasta las 9. Ah, y también estamos laburando con lo que es la línea Pokémon. Tenemos 10 Pikachu, 35 planchas de LSD con la cara de Brook, 35 con la cara de Misty. ¿Me puedo ir? Verde, González. Verde. Verde. ¿Y qué significa verde? Sí, mirá, depende mucho de tu signo y tu ascendente. Vos sos Sagitario, ¿no? Vas a tener que tener cuidado porque estás en Mercurio y Retrógrado. Esto puede afectar mucho al amor. En el dinero vas a andar bárbaro, pero en el amor... ¿Estás de novio? El oficial Gutiérrez hace unas semanas arrancó un curso de astrología y está insoportable. La semana pasada me abrieron los registros akáshicos. Yo la verdad no sabía que los de Sagitario éramos intrépidos, auténticos y amantes de las relaciones pasajeras. Y cocainómanos. Ay, claro, tal cual. Igual que lo de Piscis. ¿Y Gutiérrez? Página 35, Naruto haciendo un bucaje. ¿Estás de cambiazo, no? Y la verdad que nosotros nos tomamos muy en serio en nuestro trabajo. ¿Señor, lleva drogas en la valija? No, no, las tengo encima. Ah, bueno. ¿No me van a revisar? No, querido, ya pagamos la máquina rayos de aquí y alta paja para tener un rato. Además, viernes. A no tranquilo. ¿Cuánto me dijiste que tenés acá adentro? 15 kilos. ¿15 kilos? ¿Cómo te hueviste todo eso? Por la boca. Por la boca, ¿no estás, Jiménez? Por la boca. Y después le dicen, pero eso era cualquier boludo. Vamos a utilizar un método de alta complejidad proveniente del viejo continente. Es un método que incluye la presión externa del último tramo del tubo digestivo, en donde vamos a dilatar la zona y vamos a destraer la sustancia prohibida. ¿Y eso qué significa? Le vamos a sopapear el culo. ¿Qué? ¿Estás viendo el cuadro ese de las jubiladas? Sí, esta foto, olvídate. Son las señoras que pasaban acá atrás del Iguazú con 15 kilos de cristal, ¿te acordás? Que metimos una clan de acá adentro. Se queda un rato y publicado todo, ¿escuchó? No, pero ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Vos te quejás y hace 20 vídeos del canal acá. Se olvidaron de mí el alerta aeropuerto 1. No me vergüenza. Señora, nosotros vimos por las cámaras de seguridad que usted estaba tomando cocaína. No, nada que ver, yo no estaba tomando nada. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Juan Carlos Rola. ¡Bravo, Juan Carlos! Muy bien, doctor Rola, ¿nos pudo decir qué observó de la sujeta? Mirá, yo no soy tan entendido en el tema, pero por lo que vi por las cámaras, tremendas paloperitas. Bueno, y para la gente que no sabe en casa, usted está en las perrugas un montón de tiempo. Dos meses, dos meses arranqué a laburar, por Zoom. ¿Viste el perro, el que olfatea la droga y eso? Amigo mío me metió. Bueno, acá el doctor nos está mostrando la cocaína que le acaban de comisar a la sujeta en cuestión, ¿no? A la culpable. No, 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 está en la traje de casa. Pura, pura, ¿eh? No está cortada con ninguna porquería, te deja increíble. Probá un poquito. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Rola. Señores, hoy le comisamos 10 kilos de cocaína. ¿Querrá decir 8 kilos de cocaína? Yo dije 6. ¿Vos no estarás hablando de 3 kilos de cocaína? Yo dije 500 gramos de cocaína. ¿Qué droga? Ninguna. No, 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 no.